Música 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 Buenas tardes, muchas gracias. Y el rasca al vivo lo voy a estar comentando todo el tiempo. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Segundos afuera! ¡Segundos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo, afuera. Tercer, Guiul. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! callón de combate ganador profundo campeón de ganadería Rincón Rojo ¡Gracias!